Astrofísicos del MIT han descubierto tres estrellas atípicas, ocultas en las profundidades del halo de la Vía Láctea. No son estrellas comunes y corrientes, son testigos de los primeros días del universo, y han estado tan cerca de nosotros todo el tiempo. Bautizadas como las AS, o pequeños sistemas estelares acrecionados, se formaron entre 12.000 y 13.000 millones de años atrás, en los principios del universo. Según sugieren los investigadores, alguna vez fueron los soles centrales de sus propias galaxias diminutas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellas. La Vía Láctea, voraz en su crecimiento, las absorbió, dejándolas como los últimos vestigios de un pasado cósmico olvidado. Ahora, estas estrellas antiguas vagan por las afueras de nuestra galaxia. Y son ventanas al pasado, puertas abiertas al estudio de las galaxias enanas ultradébiles, las supervivientes ancestrales del universo. Los científicos utilizaron observaciones estelares recopiladas durante años, analizando la composición química de cada estrella. Descubrieron que estas reliquias estelares poseen una baja abundancia de elementos químicos, similares a las galaxias enanas antiguas. Ya no necesitan perseguir las esquivas galaxias enanas ultradébiles, porque estas estrellas AS, mucho más brillantes y accesibles, pueden revelar los secretos del pasado cósmico de igual manera.